Hola a todos y sean bienvenidos a una edición más de En Contacto TV a través de la TV América y de En Contacto Mundo.com Soy Gemmeline Artigas junto a Sergio Rincón presentándole lo mejor en entretenimiento y noticias en el mundo latino aquí en Londres Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar compartiendo una semana más con ustedes en Contacto TV En esta edición les traemos artistas, eventos, comunidad Mejor dicho, ustedes no se van a poder despegar de estos 20 minutos de total entretenimiento Por ahora Gemmeline, veamos nuestros titulares En Contacto TV Concha Jareño sedujo al público británico que asistió al Race and Reading Space El canto, el toque y el baile, principales herramientas del flamenco Le permitieron a la madrileña eclipsar a los asistentes Científico colombiano Raúl Cuero arribó a las islas británicas Para dar a conocer su libro Entre el triunfo y la supervivencia Su última invención es el descubrimiento de un bloqueador natural Contra la irradiación ultravioleta premiado por la NASA Representativas imágenes de los fotógrafos peruanos Martin Chambi y los hermanos Cabrera Muestran al Perú de los años de 1920 al 40 Las instantáneas se exponen en la Embajada de la Nación Inca hasta el 28 de mayo Carlos Bustamante nos habla del servicio comunitario gratuito Que asesores de Navas Legal prestarán el 5 de junio en el pueblito paisa en Seven Sisters De esta emisión el promotor y DJ Edwin Cerna conocido como Edwin Salsa Realizará el conteo regresivo con las 5 canciones más sonadas de la semana en Londres La madrileña Concha Jareño estuvo visita por las islas británicas para dictar un taller de flamenco Y a su vez realizó una espectacular performance Artistas en Contacto TV El género español de música y danza que se originó en Andalucía Sedujo por unos minutos al público británico que asistió al Race and Reading Space El canto, el toque y el baile, principales herramientas del flamenco Tuvieron sus mejores expresiones en el cuerpo de Concha Jareño Pues fue simplemente una amiga de piso, por así decir Se apuntó a clases de baile y bueno, pues fui detrás de ella un poco por curiosidad Y así empecé, empecé de una manera un poco por el destino La madrileña se encargó de demostrarle al público asistente Por qué recientemente fue galardonada con el premio Revelación en el prestigioso Festival de Jerez A ninguno le quedó la duda de que el flamenco es una pasión que ella lleva en la sangre Bueno, pues ahora montar mi próximo proyecto Que es un espectáculo que me hace muchísima ilusión coreografiar Y bueno, eso es un poquito a medio plazo Antes de todo esto, bueno, pues con el señor y director de cine Carlos Saura voy a trabajar Tengo la fortuna, ¿no?, de que quiere contar conmigo Y bueno, pues vamos a hacer un espectáculo en directo que va a dirigir él Y bueno, luego también iré por todo Brasil con una gira que voy a hacer Con un espectáculo también que estoy coreografiando tradicional y absolutamente flamenco Para este año, Concha tiene preparada una serie de presentaciones a nivel internacional Que incluyen visitas a Hong Kong, Escocia, Dublín y Sao Paulo Con RIA su dinero rinde más RIA experiencia y seriedad al servicio de la comunidad latinoamericana en el Reino Unido Pagos en minutos a toda Latinoamérica con la mejor tasa de cambio Para conocer la mejor manera de enviar dinero a Latinoamérica, llame ya al 0800-183-0940 Hablamos Español La más grande vitrina inmobiliaria de Colombia en Europa vuelve a Londres Invierte en Casa del 20 al 21 de junio La feria Invierte en Casa es un universo de oportunidades de inversión En diferentes regiones del país y en todo tipo de inmuebles Ven este año a las ferias Invierte en Casa Y encuentra toda la oferta de casas, apartamentos y otras opciones de inversión A los mejores precios para comprarle vivienda a tu familia en Colombia Participa en el sorteo de 1500 libras en Londres Que se abonarán al pago del inmueble comprado en la feria Feria Invierte en Casa del 20 al 21 de junio En la Taberna Las Congas gozarás la original música de Biblioteca Caleña Rumbea con tus amigos en un ambiente diferente y tranquilo todos los fines de semana A tan solo 2 minutos de la estación de London Bridge No lo olvides, los mejores recuerdos de la rumba solo en las congas Las delicias de la comida selvática peruana están en Londres El Aguajal Peruvian Restaurant En nuestro local podrán sentir el real ambiente de la selva También saborear la variedad de comida criolla, pescados y mariscos Asimismo de una permanente degustación de cocteles afrodisíacos y exóticos Los esperamos para compartir con ustedes nuestra gastronomía novo amazónica Y lo mejor de nuestra cultura Nos encontramos ubicados en el 578 de la Kingsland Road en Doulston El Aguajal Peruvian Restaurant El restaurante La Fonda de María en Tottenham High Road Entrega a sus clientes la mejor comida latinoamericana servida a la carta Y su servicio ejecutivo al mediodía A tan solo 100 metros de la estación de Seven Sisters Podrá encontrar los auténticos frutos del mar del Perú Y la más variada gastronomía de Sudamérica Con música en vivo en ocasiones especiales Y unas amplias instalaciones para que disfrute en familia Restaurante La Fonda de María Su casa fuera de casa De Buenaventura Colombia Raúl Cuero, científico destacado por sus grandes contribuciones al mundo de la ciencia Realizó una conferencia en Canning House Evento que forma parte del Mes de Colombia Personajes en Contacto TV Londres contó con la orgullosa visita de uno de los científicos más destacados en Colombia El doctor Raúl Cuero arribó a las Islas Británicas para dar a conocer su libro Entre el Triunfo y la Supervivencia Y para compartir con sus coterráneos las experiencias y el largo camino que lo llevó a ser científico Me siento muy contento de haber nacido en un país como Colombia Por la diversidad La diversidad en todo sentido, étnica Por ejemplo, mis profesores eran europeos colombianos Que me enseñaron a hacer abstracción Y esa abstracción es vital en la creatividad Mis compañeros de estudios eran personas mestizas Y esas personas mestizas tenían una gran capacidad O tienen una gran capacidad de observación analítica Lo cual es fundamental en la creatividad Y luego mi origen de negro a afrodescendiente Obviamente con la gran resiliencia y creatividad Entonces todo eso lo pongo yo junto Y eso ha sido el causante de ser una persona creativa y progresista Y además universal Cuero a pesar de crecer con pocos recursos económicos Siempre se dejó llevar por la pasión que le inspiraba la tecnología y la investigación Dos grandes campos en los que hoy se identifica Hoy también nos da a conocer un libro Entre el triunfo y la supervivencia Este libro está escrito en inglés Hablemos un poco de esto Es un libro que me llevó 20 años escribirlo No porque quería escribir un libro Sino porque después de mucho tiempo empezaba a repetírseme Los mismos incidentes Y la gente hacerme la misma pregunta ¿Por qué soy yo creativo? ¿Por qué he podido destacarme? Todo ese tipo de cosas Entonces empecé a hacer un autoanálisis Y no hablo sobre mí Sino que hablo de las experiencias en forma adjetiva No sobre mi persona Y además es un libro que habla de entre el triunfo y la creatividad Porque la verdad que nosotros El propósito de nosotros es sobrevivir No buscar triunfo Lo que pasa es que en el proceso de uno resolver problemas en la supervivencia Desarrolla cosas que le traen beneficio a los demás Y entonces los demás lo ven eso como un triunfo Pero no da cuenta que uno está tratando de sobrevivir Como lo trató de hacer Pasteur Velázquez en su época Todos estos individuos Van Gogh, Albert Einstein Ellos trataron de sobrevivir Con el conocimiento Usando el conocimiento al máximo Nauz Legal en apoyo a la comunidad latinoamericana Aquí en Londres Realizará este sábado 5 de junio Una jornada de servicios comunitarios En el pueblito paisa de Seven Sisters Asesoría legal en Contacto TV En el mercado de Seven Sisters En el centro que está ahí en la estación Al lado de la estación de Seven Sisters Hemos tenido la iniciativa de incorporarnos varias organizaciones Para crear un centro comunitario Donde ofreceremos entre muchos servicios El de materia legal por Navas Legal Consultancy También estará Carila ofreciendo todo lo que es educación Para beneficios de vivienda Para que usted sepa cómo atender sus necesidades en este sentido Y también estará la gente de Oral Plus Con educación dental para niños y adultos Y también la Organización Internacional para las Migraciones Para atender su solicitud O su inquietud de querer regresar Voluntariamente a su país de origen Este sábado que se inaugura El Centro Comunitario de Seven Sisters Estará desde las 12 del mediodía Hasta las 4 de la tarde Ofreciendo consultas legales A todas las personas que acudan allá A conversar con nosotros Después estará el viernes 5 de junio De nuevo allá con las consultas legales En el Centro Comunitario de Seven Sisters Estará un horario de atención Y que especificará pues Los días y las horas Que las diferentes organizaciones Estarán presentes ocupando el centro El Centro Comunitario de Seven Sisters El Centro Comunitario de Seven Sisters